El mundo en el que vivimos Se remonta a un tiempo mucho antes de nuestras vidas Cuando la energía que forma parte de nuestras almas estaba suelta Y los dioses la estaban poniendo en su lugar Estableciendo las reglas por las cuales todo existe Los secretos de estas reglas Los símbolos de los dioses Fueron esparcidos por mar y tierra Algunos a simple vista Otros escondidos Todos extremadamente poderosos En las manos correctas La tierra de gracia vivió guerras Y paz Su gente aprendió a hablar a los dioses Aprendieron a jugar a ser dioses Y pagaron el precio Y pagaron el precio Verás Verás Si los humanos pueden jugar a ser dioses Los dioses También pueden jugar a ser humanos Y nosotros Y nosotros Tendemos a ser algo Codiciosos Necesito tu ayuda Necesito tu ayuda para asegurar que ellos no se salgan con la suya Pero tú tendrás que esperar Pero tú tendrás que esperar Tendrán Y nosotros Tendrán No mucho de lo que pueda recordar, de todos modos. Tengo 17, creo. Una estudiante en un lugar llamado Casa Nabreal. Aunque estudiante podría no ser una descripción tan acertada como reclusa. Ninguno de nosotras estamos aquí por nuestra propia voluntad. Y no soy notoriamente mala en aprender lo que nos enseñan aquí. Tejido de cuerdas. El uso de las cuerdas de nuestra alma para manipular cosas y personas a nuestro alrededor. Todo ser vivo las tiene. Ellas forman el enlace entre la mente y el cuerpo. Aquí aprendemos cómo jalar las cuerdas correctas. De la forma correcta. Para controlarlos. En teoría. Aunque, quiero decir... Me pregunto si yo tengo acaso cuerdas del alma para empezar. Tejer no es fácil para mí. No cuando apenas puedo escuchar mis propios pensamientos. Me las he arreglado. Me las he arreglado. Con algo de ayuda. Esa es Mirai. No tenemos mucho en común. Pero lo que yo no tengo, a ella le sobra. Y lo que ella no tiene, yo lo puedo compensar. Nadie puede notar que ninguna de las dos ha sido formateada. Ninguna de las dos pertenecemos aquí. Y es por eso que... Nos iremos. Los iremos. Los iremos. El iremos. Y es para nosotros las... Gracias.